Demasiado importante que durante este tiempo se hagan las cosas que deben hacerse para evitar que nosotros tengamos el 10 de enero uno de estos dos episodios negativos. Un episodio negativo podría ser el que un personaje, Nicolás Maduro, por ejemplo, se juramentara como presidente sin haber mostrado los soportes pormenorizados de esa proclamación. Eso sería negativo para el señor Maduro, para la fuerza que dirige y sería muy negativo para el país porque todo este tema de la duda sobre la legitimidad va a impactar sobre la gobernabilidad en el mediano o en largo plazo y eso termina afectando la vida del hombre a pie, la vida del ciudadano a pie, porque donde no hay estabilidad política, no hay confianza, donde no hay confianza, no hay inversión, donde no hay inversión, no hay producción, no hay calidad de vida. Entonces, esto que está ocurriendo en ese sentido tendría esa grave repercusión. Otro evento negativo, bueno, que se juramentara un presidente sin tener control del territorio. Esa experiencia ya la vivimos, ya la sufrimos, mejor dicho, o sea, es tan duro ese episodio. Incluso pudieran ocurrir las dos cosas. Incluso pudieran ocurrir las dos cosas, que sería un doble mal. Entonces, pero digo, sobre esa segunda posibilidad, es tan duro ese episodio que hoy hay muchísimos países, muchísimos parlamentos, muchísimos gobiernos en el mundo, que estando apoyando con claridad la causa de la democracia en Venezuela, sin embargo, se abstienen de decirle, yo respetando a fulano de tal o a su tanto.